La versión 36 de Expo Comer inauguró el 28 de febrero en Atalapa. Con la participación de 37 países, 600 empresas internacionales y un pabellón gubernamental. La cultura de reclamos estuvo presente en Expo Comer en el stand de la ASEP. La ASEP brindó orientación de cómo presentar reclamos y de televisión digital abierta a todos los asistentes. Expo Comer en el stand de la ASEP.